Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la mesa de trabajo número 4 del Seminario Internacional Transparencia y Providad en el Congreso Nacional y el Sistema de Partidos Políticos. En el lugar quiero agradecer la presencia de destacados panelistas que tendré la oportunidad de presentar cuando cada uno de ellos haga su intervención. También agradecer la presencia de parlamentarios, parlamentarias, sociedad civil, tanto nacional como internacional para iniciar el trabajo de esta mesa número 4 que se llama Política de Datos Abiertos, Tecnologías de la Información al Servicio de la Transparencia Legislativa. Mi nombre es Felipe Herbóez, soy diputado de la República, diputado por el distrito donde estamos hoy día, la Comuna de Santiago Centro, así que bienvenidos al distrito, pueden recorrerlo tranquilamente. Cuando los entes fiscalizadores ejercen su rol de fiscalización respecto de actos de gobierno, lógicamente se requiere que estas instituciones tengan mecanismos de transparencia adecuados de sus propios actos, de sus procedimientos y también de sus resoluciones. La sociedad del siglo XXI ya no le basta con ejercer el control ciudadano respecto de los parlamentarios en cada proceso electoral. Eso hoy es un elemento de la esencia. La ciudadanía está exigiendo ya no sólo responsabilidad desde el punto de vista electoral, sino transparencia durante todo el ejercicio del trabajo legislativo. ¿Cómo instalar mecanismos de transparencia y acceso a la información pública en parlamentos? Creo que en muchos de nuestros países hemos avanzado. No obstante, los desafíos y las exigencias de los ciudadanos son cada día mayores. De ello va a depender gran parte de la legitimidad de nuestras instituciones. Por ello entonces, que tenemos por objetivo en esta mesa de trabajo debatir sobre los estándares para la entrega de la información pública, su conservación, formatos de publicación y tecnologías desarrolladas en la experiencia comparada y las posibilidades de aplicación en los parlamentos, considerando obviamente las expectativas de la sociedad civil en su rol fiscalizador de las actuaciones públicas. En esta oportunidad nos acompañan Soledad Ferreiro, directora de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Don Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, Fuente Argentina, John Wunderlich, policy director del Sunlight Foundation, y Eduardo Boorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Vamos, en términos de metodología, vamos a hacer una exposición cada uno de los panelistas por un periodo máximo de 10 minutos, para que después tengamos la oportunidad, en virtud del ejercicio del derecho a transparencia e información pública, que nuestro público, nuestros asistentes, pueda realizar consultas y abrirse una jornada de debates. A iniciar la presentación, Doña Soledad Ferreiro Serrano, ella es bibliotecóloga de la Universidad de Chile, actualmente directora de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, antes de asumir la dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional, fue directora del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile, la universidad pública más grande de nuestro país, directora del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y consultora independiente. Soledad Ferreiro participó en la creación de Vitanet, una biblioteca virtual de una municipalidad de la región metropolitana, desarrolló un sistema de consultas vía web para el Diario Oficial de Chile e implementó un catálogo en internet de las distintas bibliotecas de la Universidad de Chile, creando a su vez el Centro Audiovisual de la Universidad Católica. Ha sido directora de proyectos tecnológicos e innovación para el desarrollo de bibliotecas públicas y privadas, con uso intensivo de nuevas tecnologías de información. Ha participado activamente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado innumerables publicaciones en el ámbito de la bibliotecología y la documentación. Damos la bienvenida e inicia su intervención, doña Soledad Ferreiro Serrano.